... Bien, a ver, Luis Cabrera, muy buenas tardes en principio. Bueno, saber cómo está el tema transporte en la ciudad de Resistencia después de los anuncios del gobernador y los acuerdos con el intendente de Resistencia. Bueno, en el caso del transporte ha habido gran movimiento. Por eso, inclusive hemos tenido algunas cuestiones que tienen que ver con la capacidad de los colectivos, con la capacidad permitida. Por estas horas aguardamos una reunión con el Ministro de Gobierno, la Ministra de Seguridad y el Subsecretario de Transporte para redefinir ciertas cuestiones que tienen que ver con taxis y remises, colectivos y la movilidad urbana en general. Nosotros estamos trabajando en una propuesta integral de movilidad urbana en materia de emergencia sanitaria. Y bueno, todo esto va a requerir un trabajo conjunto y coordinado que va a exigir, digamos, cooperación de ambas partes. Así que bueno, en ese sentido no ha habido altercado, como en otros días, como en el caso de los barrios Carpincho Macho y Don Santiago, que había habido algunos altercados con los vecinos que querían subir a los colectivos más allá de la capacidad que mandaba la regulación vigente. Bueno, de eso no hemos tenido hoy, pero sí hemos tenido unidades que han superado la capacidad. Esa era la pregunta que quería hacer, Luis. ¿Cómo se controla esto? ¿Cómo lo manejan? Porque si ves una unidad con la capacidad superada, ¿qué te queda en definitiva como inspector de tránsito? ¿Bajar pasajeros de la unidad? ¿Hacer algún tipo de clausura de servicio? ¿Cómo lo manejan? No, no, porque no hay instrumento legal que respalde la acción de esas. Lo que corresponde es que el juez de la fuerza pública, entiéndase, lease policía de la provincia. Porque la regulación vigente lleva esto al terreno penal. Y como ustedes saben, los inspectores de tránsito y de transporte, fundamentalmente por añadidura, no tienen facultades para ese tipo de operaciones, ese tipo de actividades. Con lo cual, lo que cabría es que la policía actúe. Bueno, en referencia, ¿hay un protocolo vigente por parte de la policía para accionar en este sentido, Luis? Desconozco, 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 porque no he tenido todavía reuniones con la ministra de seguridad como para preguntarle. Nosotros creemos que es posible hacer más eficiente y lograr una mejor distribución de los recursos humanos. Pero, como te digo, siempre ha partido un trabajo coordinado y de un plan concreto, ¿no?, que contemple todas las aristas. Taxis y remises. Finalmente, bueno, la pulseada que había entre el gobierno de la provincia y los municipios era, liberamos, no liberamos, lo hacemos en forma ordenada, ¿qué hacemos? En este caso, la Municipalidad de Resistencia tenía todos los preparativos y finalmente las ordenanzas y las regulaciones de Gustavo Martínez eran las efectivas, porque se ponía en marcha de acuerdo a ese mismo protocolo, ¿no? Sí, sin ninguna duda nosotros venimos insistiendo que era absolutamente necesaria la ampliación del sistema de transporte por estos mismos casos que ha presentado la realidad, ¿no? Esto de que había una demanda de un transporte público de pasajeros, un transporte de pasajeros, que era requerida y que era requerida por el escenario mismo de las particularidades, de la apertura de bancos, gente que se desplazaba a cobrar sus saberes, a pagar las cuentas, en fin, era necesario, inclusive por cuestiones hasta de salud, de salud, de urgencia de salud. Entonces, bueno, nosotros pensando siempre en la salud del vecino, en los requerimientos del vecino, del ciudadano de resistencia, nosotros habíamos planteado esta regulación que, bueno, finalmente es la que terminó en la que terminó adoptándose, ¿no? Por cierto. Cabrera, por otra parte, ¿podemos recordar a la gente horarios y el cumplimiento del servicio de acuerdo a los protocolos? ¿Cuál debe ser en transporte público? En el caso de taxis y remises debe haber un panel aislante, en eso nosotros estamos haciendo controles con acta de contratación y ante incumplimiento se los puede sancionar. Hay un registro, nosotros llevamos un registro de acta de contratación. Tiene que haber un panel aislante entre el conductor y los pasajeros que no pueden ser más de dos y deben viajar en la parte posterior, es decir, en el asiento trasero. El sofer de la unidad debe exportar kit de bioseguridad, es decir, barbijos, hay toda hora una discusión, a ver si es barbijos, tapabocas, etcétera. Nosotros vamos a plantear barbijos y guantes, pero además un kit de sanitización para que inmediatamente después de descender el pasajero se desinfecte la unidad, sobre todo en los lugares de superficie. Pero además no puede haber acumulación de unidades en agencias y asociaciones, tampoco pueden, el servicio tiene que ser puerta a puerta, es decir, el pasajero llama por teléfono a la agencia o a la asociación, la unidad lo busca de su domicilio, de donde se requiere el servicio, y lo traslada al punto donde requiere el pasajero, que tiene que estar entre los puntos no efectuados, ya sea presención de cobraveres, busquedad medicamentos, aprovisionamiento de víveres, etcétera. No pueden andar, no pueden estar en parada, no pueden estar detenidos, ni levantar pasajeros, recoger pasajeros en la calle. Esas son algunas de las medidas, no creo que no me olvido ninguna, pero esos son básicamente todos los parámetros, digamos, de conducta en taxi y remises. Y en colectivos, bueno, lo mismo, kit de bioseguridad, panel aislante en la cabina del conductor, kit de sanitización, desinfección tras cada vuelta, al llegar a la cabecera, es un servicio muy reducido, con una frecuencia de una hora y el 50% de la capacidad de su pasajero. Luis, y esto es una pregunta, bueno, que va dedicada exclusivamente a la persona de Luis Cabrera. ¿Esperabas tener una situación así? ¿O te imaginaste que tendrías una gestión con este movimiento, con esta cantidad de situaciones en las que tendrían que empezar a trabajar fuerte y generar soluciones rápidas? ¿Esperabas algo así o esperabas una gestión un poco más, por ahí, un poco más relajada? No, no, desde el día 10 de diciembre nosotros hemos asumido en marco de cuestiones, a ver, si uno, si bien uno no imaginaba asumir y obtener una gestión que transcurra en el marco de la pandemia puntualmente, sí hemos asumido en un marco de cuestiones acuciantes, de demandas, porque además ahí hay que ver que nosotros mismos incluíamos mucho apuro, veníamos con mucha energía, porque lógicamente necesitábamos implementar planes de ordenamiento de la ciudad y bueno, eso exigía muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, muchísima conflictividad, porque en el medio hay muchísimos sectores que llevan mucho tiempo funcionando en el desorden, entonces bueno, realmente no es algo que uno esperaba puntualmente, pero sí, desde el día 10 de diciembre venimos trabajando con una dinámica muy muy fuerte y resolviendo muchos conflictos tanto a nivel interno, de funcionamiento interno del municipio como a nivel externo, es decir, en la interacción entre el municipio y otros sectores. Luis, por otra parte, volviendo al tema del protocolo, se determinó por parte de la Nación y de la provincia un protocolo de circulación de personas en general y esto a través del sistema vehicular se concluyó en que fuera y con la terminación de las patentes pares e impares en diferentes días y en un horario específico. ¿Esto lo controla solamente la policía? ¿Tránsito de la municipalidad también lo está controlando? ¿Cómo se maneja lo de esto? Sí, ahora nosotros, en la mañana de hoy me avisaban de una reunión que todavía no tiene definida fecha y hora, que será la brevedad, para tener un control coordinado. Inclusive nosotros estamos planteando integrar a ese sistema de control a las asociaciones de taxis y remises, incorporar a la sociedad civil al control. Creo que es fundamental lograr la participación ciudadana y la participación de todos los sectores. Bien, Luis, bueno, ¿algo que haya que agregar que nos hayamos preguntado y que sea importante que la gente esté conociendo? No, simplemente decirles que estamos trabajando que estamos trabajando mucho en un plan de movilidad urbana en conjunto con el Consejo Municipal, que conduce Agustín Romero y otros sectores, que vamos a elevar esa propuesta al gobierno de la provincia para ser más eficientes y menos engorrosa esta pandemia y esta crisis que no es solamente sanitaria, sino también es económica y prácticamente hoy social. Simplemente decirles eso, llevarles tranquilidad, decirles que se queden en su casa si no tienen nada demasiado urgente que hacer y que estamos para servirles. Nada más. Muchas gracias, Luis. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.